¡Llores! 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 Arrancados de su África natal, curven el capataz, rápido, sangre y dolor. En los yungas del Alto Perú, hoy Bolivia, las barracas fueron testigos del llanto y la nostalgia. Juegos de piel negra, con el alma herida, percusionando sus sonidos, arrastrando sus cadenas, danzaban tuntunas, tundiquis, salas. En tiempos de libertad, es la seña de la manifestación cultural, que canta y baila gente de raza negra, donde criollos y mestizos urbanizan al satigo, capataz, capataz, poca por ahí. ¡Llores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!